Mi alma, mi vida, ven a gozar Ay, como te quiero Ay, como te quiero Mi linda abuelita, ven a bailar Mi alma, mi vida, ven a gozar Las cosas del alma que tú me das Las cosas bonitas que quiero más Venga, chiquita, ven a bailar Mi alma, mi vida, ven a gozar Ay, como te quiero Ay, como te quiero Ay, como te quiero Ay, como te quiero Para todas las vaqueritas Y vaqueros Es que es tu amor, compadre Pero es que es tu amor A little abuelita, come on, let's dance You know I love you, but you romance I love those things that you give me And all those things that I can see Come on, baby, ven a bailar Amo, mamá, no, ven a gozar Ay, como te quiero Ay, como te quiero Güerita, yo te quiero Junto a mí Y quiero que sepas que eres de mí Güerita, yo te quiero Junto a mí Y quiero que sepas que eres de mí Right on Y nos fuimos Güerita, yo te quiero Subtitulado por Jnkoil